Tras el violento asalto que fue víctima, un empresario, la tarde del martes, en la puerta de su vivienda en el distrito de Manantay, luego de su salida de una entidad bancaria junto a su familia, la policía inició las investigaciones y un cabo suelto llevaron a las autoridades hasta una vivienda de alias Loco Ray, ubicada en el Girón Inti Raimi, en el distrito de Manantay. El personal concurre a la zona, identifica el domicilio, toca la puerta y sale un sujeto en el cual es intervenido, el sujeto responde al nombre de Ray del Águila García Mesa, alias Loco Ray o Ray. Ray del Águila García, de 27 años, acabó detenido luego que un grupo de policías allanara a su vivienda la noche del miércoles, donde descubrieron escondidos todo un arsenal bélico, como por ejemplo, un revólver, una pistola, una cacerina abastecida, con cinco municiones de fusil, además incautaron un motocarro de color azul y un celular. El jefe policial brindó algunos detalles sobre la captura de alias Loco Ray. Asimismo, refirió que el detenido cuenta con antecedentes policiales desde que obtuvo la mayoría de edad. Han sido pues con presencia, se encuentran en la casa, acá están las dos armas, tanto la pistola como el revólver, ya están. Detrás del mueble de este dormitorio también se encuentra esta cacerina, esta cacerina que corresponde a un fusil de guerra, es un fusil AKM. Sin embargo, la madre de Ray del Águila acudió a la sede policial donde se encontraba su hijo para defenderlo con uñas y dientes. La progenitora del detenido, apodado alias Loco Ray, y como también de Kenyo del Águila García, alias Loco Kenyo, quien el pasado 10 de octubre del 2018 fue capturado en la provincia de Aguaitía, junto a su cómplice, durante un robo frustrado a una empresa distribuidora. La madre del detenido, con lágrimas de indignación y odio, continuó vociferando que su hijo era inocente, y muy por lo contrario, le habrían colocado las armas de fuego y las municiones encontradas supuestamente en su poder. La policía misma se ha ido de otra forma, de otra forma en que por la investigación del asalto, al hombre del carro, pero ahora no es nada, no es nada, no es nada, ya lo siento la indignación que no era él, la indignación que no era él, ¿y ahora qué cosa? La indignación que no era él, del video que la balea de los hombres, de la cacerina. La policía y la fiscalía vienen investigando al padre de familia de tres hijos por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso, porte de armas y municiones en su forma agravada. La pareja del detenido también manifestó que la policía le hurtaron su dinero y hasta sus prendas de vestir de su domicilio durante el operativo. ¿Qué hora y dónde ha sido la intervención, por favor? Ayer a las 7 de la noche. ¿En dónde, amiga? En mi casa. ¿En qué lugar es tu casa?